bienvenidos amigos del canal menudo cabreo tenía noche en el debate Jordi González y es que no es para menos como vosotros veríais Kiko Jiménez intervino en algo que a él no le repercutía estaba hablando Antonio David quería dar paso a Lucía Pariente y lo que no entiendo es porque este oportunista es normal que Jordi se enfade quiere siempre meter cizaña y quiere ser el protagonista claro él se excusa en que llevan un rato con el dedito levantado se excusa en que bueno él está de colaborador él está ahí de comentarista ese Jordi sí muy bien pero es que tú no estás aquí para comentar cuando quieras ni estás aquí para meterte en asuntos que nada tienen que ver contigo así que nada se quedó un poco cortado excusándose a no pues si te ha pedido si te ha molestado por perdón no es cuestión de perdón le dice Jordi no es que no es que no es que esté es que estoy mosqueado que esté cabreado es que es normal que lo cabre es que cuando estás intentando hablar con dos personas de un tema y se te mete una tercera persona en discordia es evidente que es un poco complicado lleva el programa así que la verdad que que el corte le vino muy bien a ver si aprende un poquito de la televisión de que hay que saber cuándo meter el dedo en la llaga en esta ocasión kiko jiménez lo ha hecho mal así que cada vez nos está cayendo un poquito mejor no sé si entraría en un hipotético formato nuevo de dúo o trío lo que fuera porque acaba de salir de uno aunque sí es cierto que ya han pasado varias semanas desde que salió con lo cual digamos que psicológicamente ya podría estar preparado para entrar en otro pero pero veremos que lo que pasa porque aquí nombres salen mucho otra cosa de la noche que sucedió fue estela que lloró en directo se emocionó en directo hablando de que ella anímicamente estaba un poco mal de que de que era un poco débil o sensible emocionalmente y de que eso ya necesitaba alguien de tener a alguien a su vera siempre que le diera ánimo apoyo no sé si se podía referir a su pareja a un amigo no lo sé la verdad que no sé si los tiros iban por ahí pero lo que está claro que últimamente estaba muy muy decaída quizás sea por lo que dijo jordi de que está nominada de que está viendo que eran pocos de cal ahora sí está muy a gusto porque se han quedado las cinco mujeres y parece que hay buen rollo entre ellas y la verdad que eso simplemente que está de bajona y yo que es que creo que se está viendo fuera creo que se está viendo fuera porque está viendo que quedan escasos días para para la expulsión y ella se está viendo fuera soy mucho los que en el canal me habéis comentado que creéis en los porcentajes que puse en la publicación de la comunidad que sería estela la expulsada y otros tantos me dijisteis que serían milas pero habéis mucho que también habéis dicho estela entonces me gustaría que comentar ahí en este vídeo si seguís pensando que es estela si seguís pensando que es milas conforme a cómo van sucediendo las cosas y nada como ya sabéis seguir informando nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde enrique garcía youtube